Hoy quiero hablar del disco de Rosalía, El Mal Querer, que ha salido el viernes pasado y que quiero comentar a pesar de que es un disco dentro del género del flamenco y yo a pesar de que he crecido rodeado de flamenco porque en mi pueblo a la gente le gusta mucho el flamenco yo nunca estuve muy interesado en él pero precisamente por eso quiero hablar de este disco porque este disco ha hecho que tanto yo como mucha otra gente nos hayamos interesado por el flamenco a través de Rosalía eso es lo guay que tiene Rosalía pero bueno, no me quiero enrollar mucho porque lo que vamos a hacer es, que no lo he dicho he estado yo analizando las letras y mirando tal entonces os voy a contar mi interpretación de las letras de todas y cada una de las canciones vamos a hablar de todo el disco el disco nos habla, como el título nos dice, de el mal querer, es decir, de querer mal como Rosalía nos ha dicho está inspirado en una historia que se llama Flamenca que no se sabe quién la escribió, que es del siglo XIII es una historia en la que un hombre se casa con una mujer y por celos la acaba encerrando en una torre he estado yo mirando y parece ser que viene otro señor que la quiere salvar, se enamoran el señor se tiene que ir a no ser otro país pero bueno, eso Rosalía ha dicho que no está tan arraigado en esa historia simplemente es el concepto de un hombre que se casa con una mujer y por celos la acaba encerrando en este disco Rosalía nos está mostrando a un personaje femenino empoderado y vamos a ver cómo llega a este poder ahora con las canciones porque por orden nos van contando una historia tanto la portada como cada una de las canciones viene acompañada de una imagen, una ilustración, una fotografía creadas por Philip Kustik que es un artista que yo conozco en Instagram lo conocía ya de antes de trabajar con Rosalía y es súper interesante y me gusta un montón no vamos a poder hablar de todas pero lo quiero mencionar porque hay algunas canciones en las que sí que vamos a mencionar la portadita porque creo que, no sé, he encontrado algo que he dicho, anda mira, como no les tenemos aquí ni a Rosalía para que nos confirme mi interpretación de las letras ni a Philip para que nos confirme mi interpretación de las imágenes que ojalá tenerlos aquí pero no los tenemos entonces pues ya está, os diré lo que yo crea la primera canción es también la primera que escuchamos del disco que es Malamente y una cosa que no he dicho es que cada canción tiene su título pero también el capítulo de la historia también tiene un nombre y el nombre del capítulo que es Malamente es Augurio precisamente esto es empezamos la historia con malos augurios un cristal que se rompe que ya sabemos que eso es mala suerte y además nos está diciendo ella yo ya sabía que este cristal se iba a romper es decir, que algo va a pasar algo está pasando malo que ya estás viendo tú que va a pasar malo pero aún así te da igual ¿por qué? porque nos sigue diciendo que se ha puesto la noche muy rara y tal es decir, que hay un ambiente muy extraño no sé, respira que algo pasa además se ven luces extrañas en el pasillo sombras de gente que pasa pero aún así ella va a salir para afuera claro, o sea, tú imagínate que estás en tu cama empiezas a ver luces en el pasillo y sombras de gente que se mueve pues dices, oh Dios mío, está pasando algo malo no voy a salir porque al mismo me matan a ella le da igual ella coge y sale luego también nos menciona que ha habido una gitana porque claro, esto es flamenco entonces pues estamos tomando muchas referencias de lo que es el ambiente andaluz el ambiente gitano también hay algunas palabras del caló que es como el habla que es característica del pueblo gitano tiene otras muchas características pero bueno, nos interesa eso ahora ahí viene una gitana, una divina y le ha dicho que algo está pasando pero a ella le da igual también ha tenido un sueño premonitorio que iba andando por un puente que se iba a caer y tal le da igual ella sale a la calle es decir, algo va a pasar pero no pasa nada yo voy a seguir con mis planes tal cual los tengo ¿cuáles son los planes? lo vemos en la segunda canción el segundo capítulo es boda que eso es lo que iba a pasar y donde ella se va a meter igualmente aunque viera que estaban pasando cosas raras y la canción se llama que no salga la luna según he estado viendo esta canción está muy inspirada por una obra de teatro de García Lorca que es bodas de sangre yo no me la he leído entonces no sé de qué va lo que sí sé es que en lo que es todo el imaginario de Federico García Lorca la luna siempre significa la muerte entonces aquí escuchamos aún voces de hombres que dicen que no salga la luna que no salga la luna es decir, que la luna está saliendo es decir, que algo malo se viene pero los hombres me parece muy importante que sean voces de hombres la están como escondiendo para abajo como diciendo que no salgas déjanos en paz ¿vale? es decir, que algo malo se está gestando pero lo están escondiendo y además dicen que no se entere la novia en esta canción canta Rosalía pero no está cantando el personaje femenino sino que está cantando el personaje masculino porque nos está hablando él de la novia con la que se va a casar ¿no? porque parece ser que es como un matrimonio un poco de conveniencia y un poco arranged yo veía sus acais que son los acais son como arandanitos es decir, son como frutitas redonditas y negras que está refiriéndose a los ojos que brillan como un cuchillo cuando le pongo el anillo es decir, que sus ojos están brillando pero como un cuchillo es decir, que hay algo peligroso ahí me gusta mucho que hay un momento en el que oímos a Rosalía hablando sin poner acento ni nada y yo creo que en este momento está hablando el personaje femenino porque dice es como que al principio tiene un poco de reticencias para casarse pero dice a ver, a ver, enséñame ese ay madre mía como brilla como brilla ahora sí que me gusta ahora sí que me gusta es decir, que a lo mejor está como un poco que a lo mejor no sabe no está decidida si casarse si no casarse pero cuando ve el anillo ya es como que se convence y dice ay sí, me voy a casar me voy a casar por favor brillante es tal que seguro que me va muy bien con este hombre tal porque voy a tener como seguridad financiera y estas cosas entonces venga me voy a casar y luego vuelve a ver el hombre dice, mirad que bonita está la novia que tiene el pelo que parecen perlas plata y oro que esto de las perlas la plata y el oro sobre todo las perlas es muy importante pero una cosa que vamos a decir después quedaros con ello en la mente y una cosa súper importante que dice dice quiera o no quiera va a estar conmigo hasta que se muera porque es una esclava de plata y sin decir nada me ha jurado que por mí se mata es decir que ella en realidad no ha aceptado pero el hecho de estarse casando es decir como que se está entregando a él aunque ella quiera o no quiera da igual porque esto está establecido así porque es lo que nos han mandado a hacer casarnos aunque no quiera le da igual porque va a ser mi esclava es decir que está asociando ser su mujer con ser su esclava y llegamos al capítulo 3 que también lo habíamos escuchado ya que es pienso en tu mirá que se llama celos el capítulo y precisamente enseguida vemos que es lo raro que pasaba este señor es súper celoso no la deja salir a la calle porque siente que cuando sale a la calle todo el mundo la va a estar mirando porque es guapísima y tal está como súper obsesionado entonces le da miedo que alguien la robe o que ella se marche con otro y dice que eso que cada vez que sale de casa siente que si no vuelve va a ser culpa suya por no agarrarla y además la frase que más se repite en toda la canción que es lo de pienso en tu mirá es una bala en el pecho yo creo que esto está le diciendo la mujer es decir la mirada del hombre es como que la está mirando es decir la constante vigilancia que tiene sobre ella no está todo el rato mirándola todo el rato está encima de ella y para ella eso es como una bala en el pecho porque le está haciendo daño es como madre mía puedes dejarme un poco en paz de verdad y esto nos lleva a la disputa que es el capítulo cuarto que es de aquí no sales que para mí es una de mis favoritas de todo el disco es súper como experimental y súper rara incluso Rosalía lo ha dicho se oyen así el sonido de motocicleta en plan como acelerando y tal la mitad de la canción es letra y luego la mitad es como sonidos que ahora vamos a comentar no sé a mí me gusta mucho porque es como súper agresiva oscura me gusta y aquí es donde viene lo de las perlas que os dije antes que os acordarais porque la imagen que acompaña a esta foto es esta en la que vemos a Rosalía que está encarnando al personaje femenino con una mano negra que la está agarrando y ya está como me puedes dejar en paz y tiene el pelo lleno de perlas yo creo que aquí está haciendo referencia a la letra de la canción que hemos dicho antes no está coronada de perlas plata y oro tal pues eso es como que él la ve como una perla y aquí están haciendo referencia a eso con la imagen yo creo bueno de aquí no sales sigue Rosalía encarnando la voz del hombre y además lo vemos súper agresivo porque parece ser que ella se ha quejado en plan me puedes dejar en paz no me va a pasar nada y él se ha enfadado entonces le está diciendo te voy a dar así con el revés de la mano para que te enteres pero a la vez le está diciendo que esto le duele más a él que a ella es decir que es que es súper una situación súper súper común incluso hoy en día aunque esto esté inspirado en el siglo XIII hoy en día será esto de el hombre que maltrata a la mujer y le dice no si es que yo te pego porque te quiero en realidad yo sufro mucho cuando hago esto y además le hace sentirse culpable a ella le dice con todo lo que yo te he camelado y así me lo pagas o algo así le dice como con lo bien que yo te cuido con lo pendiente que estoy de ti y así me lo pagas quejándote de verdad o sea de aquí ya no vas a salir ala por lista luego también hay un momento que dice exactamente amargas penas te vendo y caramelos también tengo es decir que es como te puedo dar cosas muy bonitas o te puedo dar cosas muy malas y es como que deja a ella la elección mira a ver si quieres los caramelos aceptando mis condiciones y haciendo lo que yo te mande o si quieres que te dé amargas penas es decir que te amargue la vida como os he dicho antes la segunda mitad a mi me parece súper interesante y súper guay porque se oyen como la voz de Rosalía además está súper editada y tal porque es una cosa que hemos dicho este disco es flamenco pero tiene muchos elementos de música electrónica de trap mucho sintetizador y tal que es lo que hace que sea tan interesante para nosotros que estamos más interesados en ese tipo de música bueno pues en la segunda mitad se escucha la voz de Rosalía y si te fijas parece que está llorando es decir que es como que es la mujer que está llorando pero luego también se escucha eh 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 y también se escucha por debajo como pum 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 es decir que casi podemos visualizar al hombre pegando a la mujer a través de los sonidos que estamos escuchando a la mujer y también los sonidos pueden ser la mujer dando golpes en la puerta en plan déjame salir escuchad la canción y en esa segunda mitad seguro que me deis la razón llegamos al capítulo 5 que es el lamento y la canción se llama Reniego que además según he visto está tomando una melodía que era de camarón Aquí Rosalía encarna ahora al personaje femenino y me gusta un montón porque empieza haciendo como tiri-tiri-tiri-tiri-tiri, ay, 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 y justo después nos dice, por fuera río, pero por dentro lloro, y es que nos lo acaba de enseñar porque primero ha hecho tiri-tiri-tiri-tiri, es como decir que estoy muy contenta, pero luego ha hecho ay, 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 que se está lamentando, que también nos lo podemos tomar literalmente fuera de casa, río, fuera de casa, estoy a gusto porque no estoy con este marido de mierda que tengo, y dentro lloro, porque cuando estoy dentro de casa estoy amargada, y ahora además no hago más que llorar porque me tienen encerrada, y nos dice, por más duquelas de esta pena mía, remedio no tengo, es decir, duquelas en la calor es penas, dolores y cosas que te hacen sentir mal y ella no le encuentra remedio, es decir, que está en una situación de la que no sabe cómo salir, y nos dice, como él, reniego de mi sino, es decir, que yo reniego de mi destino, ¿cuál es su destino? Bueno, pues al casarse ha izado su destino, tradicionalmente esto no es lo que yo pienso, o sea, yo pienso totalmente lo contrario, pero esto es como en las mentalidades cerradas y tal tradicionales en las que está sucediendo esta historia, el rol del hombre cuando se han casado, su destino es cuidar de la mujer, y el destino de la mujer es estar en su casa y dejar que el hombre la cuide, él está diciendo, este hombre no me está cuidando bien como me debería cuidar, es decir, que él ha renegado de su destino, pues yo también reniego del mío, yo no quiero ser una esposa bonita y obediente que está en casa. Y lo último que dice es, ahorita que te he conocido, es decir, que parece ser que la luna que en el segundo capítulo estaban ahí intentando esconder, pues al final terminó por salir porque ella ya la ha visto y lo ha conocido, ya sabe con quién es la persona que se ha casado, el tipo de persona que es. Y esta última frase hace enlace con la sexta canción, aunque bueno, no se puede llamar una canción per se, pero bueno, es el sexto capítulo y se llama Clausura, y la canción o el interludio se llama Preso, y aquí escuchamos la voz de Rosy de Palma, que está como recitando unas frases en las que nos dice, yo he bajado al infierno, sí, 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 pero bueno, aunque bajé al infierno por amor, como después salí de ahí con los ángeles, es decir, ahora mismo estoy mirando en perspectiva y yo estuve en un amor muy malo, pero bueno, como salí no pasa nada, no me arrepiento, ¿por qué no se arrepiente? Porque esa experiencia le sirvió para después su vida posterior, ¿no? Aprendió mucho de esa experiencia tan mala. Entonces enlaza muy bien con la canción de antes, porque la canción de antes es, ya he visto cómo eres y ahora es una persona diciéndonos cómo se ha dado cuenta de dónde estaba metida y ahora luego vamos a ver cómo ha salido de ahí. Llegamos al capítulo 7, que es liturgia, y la canción se llama Bagdad, que es la favorita de muchísima gente, según he estado yo viendo en Instagram y en Twitter y tal, es la favorita de muchos. El nombre dice mucho de la canción, porque el nombre está inspirado en una sala erótica, de Barcelona. Y el título del capítulo también nos dice mucho liturgia. ¿Qué es lo que pasa en la liturgia? En la liturgia tú vas a purificarte, a purificar tus pecados, ¿no? A dar gracias a Dios, tal y cual. Bueno, si habéis crecido en un ambiente cristiano, pues lo sabréis, lo que se hace cuando vas a misa. Yo esta canción la entiendo de dos maneras diferentes y además, según la manera de la que la entiendas, el resto del análisis del disco se puede tomar también dos caminos diferentes. Voy a intentar que no sea lioso. Por un lado, yo creo que en esta canción se está hablando de cómo la gente de fuera de la relación está viendo la relación, porque se dice, mírala, que está como en el infierno y sí, sí, ahí se va a quemar entera, tal. Es como que la gente de fuera está viendo lo que le está pasando a esta mujer, pero en realidad no hace nada, simplemente lo comentan, ¿no? Mírala, pobrecita, qué penita me da y tal. Que además aquí la imagen que acompaña a la canción también me parece súper interesante. Bueno, todas son interesantes, vaya, pero esta es alguna a la que yo le consigo encontrar algún significado. porque la vemos tirada en el suelo, es decir, rendida, como nos dicen en la canción, es como que está cansada y harta de la vida, con un montón de bichos que se le están metiendo por dentro y además está como tocando el sol, es decir, que si toca el sol se va a quemar, que es precisamente lo que se dice en la letra de la canción. Están a la puerta de esta sala llorando y como rezando, ¿no? Rezando por salir de esa situación tan mala en la que está. Y además luego al final nos dice que hay un ángel que sale de la luz y que Dios le va a cobrar las penas. Bueno, en esta canción, como se llama Liturgia, hay un montón de referencias religiosas, los ángeles, Dios, rezando, tal y cual. Entonces, ¿cuál es este ángel que viene de la luz? Podemos entender que ha descubierto lo que puede hacer para salir o que hay algo dentro de ella que se está despertando y le está dando como fuerzas para salir de ahí. También lo podemos entender, que yo ha sido como lo he entendido en el primer momento, aunque luego después he descartado un poco la idea, que lo que ha hecho ha sido simplemente tener un amante, ¿no? Es decir, ha venido otro ángel, además luego dice que Dios le hará pagar por las penas, es decir, que está haciendo una cosa que en realidad está mal porque es adulterio, pero bueno, luego ya que se lo cobre Dios, pero en realidad esto es un ángel que viene a salvarla de la situación tan fea en la que está. Ya os digo que ahora mismo no estoy muy convencido con este análisis y prefiero quedarme con el otro, ¿no? Que hay algo dentro de ella que se está despertando y está viendo como una luz de esperanza para salir de ahí. El capítulo 8 es Éxtasis y se llama la canción Di mi nombre, que también la habíamos escuchado, que también es una de las que son más poperas de todo en el disco. Nos está hablando de la conexión sexual de dos personas. Si hemos tomado el camino de pensar que ha tenido un amante, bueno, pues podemos decir que está haciendo el amor con su amante. Pero también podemos pensar que es como que dentro de esta relación de maltrato que tiene, hay momentos en los que hay momentos de pasión, que esto también pasa mucho en las relaciones de maltrato, ¿no? Hay momentos en los que te estás peleando, te están pegando, te están diciendo cosas muy malas, pero luego de repente hay momentos en los que pues parece que hay un acercamiento y además esto a las mujeres maltratadas pues es como que muchas veces entra en el bucle de aferrarse a estos momentos, ¿no? Y como darlo todo en estos momentos porque como que ven una pequeña salida para conseguir que su marido las quiera de verdad. Entonces es como que estamos en un momento de estos en los que la mujer está ahí en plena pasión y le está diciendo, vale, puedes atarme si quieres a la cama que aunque se rompan yo voy a seguir fingiendo que estoy atada, ¿no? Es decir, voy a seguir haciéndote ver que soy tuya. Además nos mete en esto de la intimidad, ¿no? Cuando no haya nada de cerca, dime mi nombre, porque decir mi nombre es una cosa muy importante. Porque si le dices su nombre, que es lo que ella le está pidiendo, dime mi nombre, es como que él está reconociendo que ella está ahí presente y que la está teniendo en cuenta, ¿no? Porque claro, puede haber muchos tipos de encuentro sexual, seguramente los encuentros a los que esta mujer está acostumbrada es que el hombre venga, descargue sus tensiones y la deje ahí en plan, ahora ya está, yo ya he terminado, ya estoy yo relieved y te dejo ahí. Entonces ella lo que le pide es que diga su nombre, es decir, dime mi nombre por favor, reconoce que estoy aquí, reconoce un poco mi identidad y que existo, por favor. Además dice, haz que lo malo sea bueno, impuro lo bendecido, es decir, bueno, vale, vamos a ver si con esto conseguimos arreglar todo lo malo que tenemos, ¿no? Lo que os he dicho antes. Además aquí quiero hacer una mención a el vídeo musical, está inspirado por la maja de Goya y la maja es una mujer que está tumbada como que se nos está ofreciendo, ¿no? Como que se está ofreciendo a la persona que la ve, ¿no? Como diciendo, ven, tómame. Y esa es precisamente la actitud que está tomando ella en esta canción aquí, como diciendo, venga, ven, tómame a ver si podemos sacar algo bueno de esto. Y en la siguiente canción empezamos a ver a lo mejor el verdadero motivo por el que ella se entrega tanto. Porque la siguiente canción se llama Concepción, es el capítulo y Nana es el nombre de la canción. Es decir, que se ha quedado embarazada, entonces a lo mejor es lo que quería, a lo mejor ella quería quedarse embarazada, quería tener un hijo como una vía de escape de ahí. O si hemos tomado el capítulo de que se ha echado un amante, pues a lo mejor es que ha tenido un hijo con el amante que se ha echado, ya está. Esta canción es como muy, pues eso, una nana, que además mete letras de nanas típicas, en plan nanas que existen, las ha cogido y las ha metido, y tiene muchos arreglos vocales, muchísimos, es decir, suena casi como robótica, pero a la vez suena como súper relajante y súper calmante, es decir, como una nana, no sé, está muy chula y también me parece bastante interesante. Además me gusta mucho porque hay un momento en el que se oye que a mí, cuando mi madre me cantaba de pequeño para que yo me durmiera, me decía El capítulo 10 es Condena y la canción se llama Maldición. La mujer, a la vez que se quedaba embarazada y tal, y tener otra perspectiva en la vida, realmente se ha dado ya cuenta de que tiene que salir de ahí, o sea, tiene que salir de esto en bucle y círculo en el que está, porque si no sabe que el hijo que está esperando, pues no va a esperar una buena vida. Empieza a decir, es que aquí dentro me estoy volviendo loca, y en realidad me gustaría estar loca porque la gente loca no se da cuenta de que le están pasando cosas malas, es decir, si yo estuviera loca a lo mejor no me daría cuenta de la mala situación en la que estoy, pero no lo estoy, entonces lo que tengo que hacer es salir de aquí como sea, aunque tenga que morir o aunque tenga que matar. Y eso es súper importante porque la muerte es a través de lo que va a salir de esta relación tan mala, es decir, que yo según entiendo se va a cargar al marido. Podríamos entenderlo también como que se suicida a ella misma. Se suicida a ella misma, ok. Pero no tendría mucho sentido, si tu hijo es lo que te está dando fuerzas para salir de ahí, no tiene mucho sentido que tú te suicides porque entonces tu pobre hijo te lo vas a matar contigo. Entonces a mí me gusta más tomar el camino de que se va a matar al marido. Sigue diciendo las letras y le dice, no le temas al camino, si lo nombro, la confirmo. Es decir, si nombro a la muerte, voy a confirmarla y voy a matar a mi marido. Eso es una cosa que te puede dar miedo, quiero decir, matar a una persona, hola, no se hace todos los días, pero bueno, no voy a tener miedo porque este es el camino realmente que tengo que seguir para salir. Y justo en este momento se escuchan como sonidos de espada así, ja, ju, ja, ju. Y lo siguiente que nos dice es, he dejado un reguero de sangre que me lleva el primer día en el que dije que te quiero. Es decir, yo me la imagino, a ella sí, con un cuchillo, el marido en el suelo, el reguero de sangre, y ella pensando, madre mía, lo tonta que fui yo al principio del disco cuando me casé con este señor, no haciendo caso a los augurios que me estaban viniendo por todos los lados, y aún así me casé con él, qué tonta soy. Pero bueno, mira, ya he salido de aquí, soy libre. Y en esta canción quiero también comentar la imagen, porque la imagen la vemos a ella como en una cuerda floja con una espada, y es como que está intentando hacer balance de a ver hacia qué lado dejar caer la espada. Lo que acabamos de hablar en la canción, es decir, me mato yo a mí, o mato al marido, por dónde voy a salir mejor, qué lado me conviene más... Y llegamos a la última canción, que es el empoderamiento total, de hecho el título se llama Poder. Nos dice, yo no consiento que ningún hombre dicte mi sentencia, es decir, soy yo la que lo voy a dictar, por eso también podemos seguir con el camino de que se ha suicidado, ¿no? Es decir, tú no vas a dictar cuando yo me muero o cuando no, eso lo voy a elegir yo, raca. Y dice, bueno, ya me juzgará Dios. También dice, yo era tu compañera hasta que tú te convertiste en mi carcelero, lo que hemos visto suceder. También me gusta mucho cuando dice al final de la canción, voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía, para acordarme para siempre y recordar toda la vida en lo que me hiciste un día. Aquí podemos decir varias cosas, el hecho de que tu inicial sea la mía, está haciendo referencia a que durante este matrimonio ella ha perdido su identidad, y se ha convertido en su marido, es decir, al casarse con él, se perdió a sí misma y se convirtió como en un apéndice del marido, no es decir, era su marido y aquí estaba la mujer formando parte de él. Y claro, decimos, ¿por qué se la va a tatuar? ¿Está tonta o qué le pasa? No. No, precisamente por lo que hemos visto ya antes, nos lo decía Rosy de Palma, esto me ha servido como aprendizaje, por eso me lo voy a tatuar bien grande, para no olvidarme nunca jamás de lo que he tenido que pasar contigo, para no volverlo a pasar nunca jamás, porque yo esto no se lo voy a volver a consentir a ningún hombre nunca jamás. O sea, que ella realmente ha conseguido salir de ahí, aunque lo haya pasado mal, bueno, no pasa nada, ojalá no hubiera tenido que pasarlo mal, pero lo bueno es que ha salido de ahí, o sea que ya es. Y con esto terminamos lo que es mi análisis de todas las letras, no sé si habrá quedado muy largo, pero quería deciros todas estas cosas porque me parecen súper interesantes y estoy seguro de que si nos ponemos a mirar más a fondo podemos sacar muchísimas más referencias, muchísimos más dobles sentidos, sentidos ocultos y tal, pero no podemos estar aquí cinco horas hablando. Por supuesto esto es arte, está abierto a interpretación y como he dicho antes, no tenemos aquí a Rosalía para que nos cuente lo que ha salido de la mente del artista, ojalá lo tuviéramos, pero no es así. Y ahora vamos a hablar del tema que todo el mundo habla, apropiación cultural, Rosalía es muy mala por hacer música flamenca, es malísima, quiere robarle la cultura a los gitanos, pues no. Rosalía es una persona que está haciendo el tipo de música que a ella le gusta, con el que disfruta, con el que le llena, ha tenido la suerte de que lo ha hecho de una manera con la que ha llegado a la gente, a la gente le ha gustado, entonces está teniendo éxito y luego ya ha dado con un equipo que la está ayudando a tener más éxito todavía. Punto final, no ha robado nada, quiero decir, ella no tiene la culpa de haber nacido en Barcelona, igual que ella no tiene la culpa de que al pueblo gitano generalmente y tradicionalmente se le haya asociado con cosas negativas. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie se mete con Zetangana por hacer trap, que es un estilo de música latino, cuando él es de aquí de Madrid. Nadie se metía en su día con Melendi, que es de Asturias, por utilizar también muchos elementos del flamenco. A nadie le molesta que Kylie Minogue, que es australiana, en sus canciones esconda su acento australiano, porque tú escuchas una canción de Kylie Minogue y no te das cuenta de que tiene acento australiano y a nadie le molesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Rosalía es una chica, que es muy importante que sea una mujer y no un hombre, que es una chica jovencita de nuestra edad, con lo cual también es como que tiene menos experiencia y tal, entonces es mucho más fácil meterse con ella y que está teniendo éxito. Entonces la gente no soporta que la gente tenga éxito con algo que además le gusta y le llena y ama hacer. Entonces están pendientes de encontrar la más mínima falta y fallo en cualquier cosa que digas, hagas, pienses, cómo actúes, cualquier tuit que pongas, a ver cómo pueden sacar algo para cancelarte, Rosalía y Soberparty, que no la hemos tenido todavía, pero seguro que en algún momento tendremos una Rosalía y Soberparty en Twitter y cancelar a la gente y destrozar a la gente y si es posible hundirlos y que no se vuelva a saber de ellos nunca jamás. Hay gente muy mala, hay gente muy amargada de la vida, vamos a relajarnos, vamos a dejar que la gente disfrute con lo que ama, que la gente disfrute de lo que le gusta hacer, vamos a disfrutar de la música y vamos a disfrutar de la cultura, que la cultura es de todos y no tiene fronteras. Y nosotros no somos nadie para decir, hasta aquí llega cierta cultura, hasta aquí llega otra, entonces tú que estás aquí no te puedes pasar para aquí y utilizar esta cultura, porque no. Tú eres de ahí y te tienes que quedar ahí en esas culturas la tuya. ¿Quién somos nosotros para dibujar esas líneas? Nadie. Espero haber transmitido bien lo que quería decir, espero que no venga nadie a coger mis palabras y retocerlas, como se suele hacer normalmente, porque creo que habéis visto que mis intenciones son buenas y que estoy seguro de que me vais a entender lo que os quiero decir, ¿vale? Entonces ya está, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo, que hoy he dicho muchas cosas. Espero que os haya gustado. ¡Chao!